Música Jamás nos habíamos mirado cuando de repente quedamos flechados Acordamos vernos a escondidas y no tan frecuentes aquellas salidas Ahora dices que me quedé solo para ti Los dos estamos comprometidos y no puedo dar más de lo que prometí No puedo darte todo, no, no, no puedo darte todo, mi amor Me gusta lo que hacemos, pero comprender no es lógico No puedo darte todo, no, no, no puedo darte todo, mi amor Y por nuestra locura olvidar lo que somos Tienes que entender que si te puedo ver, pero no darte el cien por ciento Una parte puede ser, pero yo a mi mujer no la dejaré en un desierto No puedo darte todo Música Aquello que parecía un juego encendió la pasión Hay quien lo diría Ternura, caricias y besos, entrega total Tal vez falta los hacía Ahora dices que me quedé solo para ti Cuando los dos estuvimos claros que era una aventura, solo un desliz No puedo darte todo, no, no, no puedo darte todo, mi amor Me gusta lo que hacemos, aun sabiendo que no es lógico No puedo darte todo, no, no, no puedo darte todo, mi amor Y por nuestra locura olvidar lo que somos Tienes que entender que si te puedo ver, pero no darte el cien por ciento Una parte puede ser, pero yo a mi mujer no la dejaré en un desierto No puedo darte todo, no, no, no puedo darte todo, mi amor Me encanta lo que hacemos, aun sabiendo que no es lógico No puedo darte todo, no, 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 no Yo quisiera, pero... José Manuel Música